Apareces Muñoz, conecta con la defensa, mala salida por parte de Necaxa, hay que pegarle a la puerta, prefieren el centro, el remate de cabeza, gol de Juárez, Fati Marellano con el remate de cabeza. En un gran centro, una gran resolución, tenemos el quinto para las bravas. Dicen que no hay quinto malo, ¿ustedes lo ponen como uno de los mejores de la noche? Y no lo sé. Yo me sigo quedando con Yuki, pero este es el primer gol de Fati Marellano desde el 17 de agosto de 2020. Ha ingresado para ese complemento, ha estado volanteando por la derecha, viene este servicio maravilloso y el remate de cabeza es aún mejor. Exacto, otra existencia de la chata. Sí, fantástico servicio. Y el remate cruzado, ¿no? Es posible para Brisa Arangel, se lo puso donde duele. Y bien, muy bien por Fati Marellano.